¡Ey! ¿Qué? ¡Pasté, bolería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de LSF3 Y hoy estamos en el que seguramente es el último episodio de esta primera temporada, la verdad Es que hemos ido muy rápido con la serie Y bueno, pues, cuarto episodio y final de temporada, claro Esto, esto a mí me abre, me abre a posibilidades de que no tenga que subir la serie tan seguido Sino que puedo subirlo a lo mejor dos veces por semana en vez de tres, como tenía pensado, ¿no? Porque claro, si en cuatro episodios hemos terminado la temporada, pues en doce episodios, quince algo mejor, podemos hacer tres temporadas, ¿no? Que yo creo que es lo que tengo más o menos establecido para la serie Ya iremos viendo, ya iremos viendo, lo que está claro es que hoy quedan 17 partidos todavía para acabar la temporada No sé si lo vamos a acabar hoy, pero creo que lo vamos a acabar hoy, aunque tenga que hacer el vídeo un poco más largo Porque es que no da para hacer dos vídeos de media hora, ni mucho menos, 17 partidos Y menos si empezamos ya Con un partido contra la Alcorcón Tenemos bajas en el equipo, es cierto Ahora mismo, por ejemplo, está Ivancho de extremo derecho Por esa lesión del matador de cuatro meses, una lesión bastante grave Y hoy vamos a cerrar la temporada, yo creo que con el ascenso directo No creo que tengamos que jugar el playoff Si tuviésemos que jugar el playoff, podrían llegar a ser 21 partidos Ya, eso sí que se complicaría un poco Pero es que ahora mismo, vemos la clasificación Sacó cuatro a Girona, sacó siete al Zaragoza Veo difícil que se nos escape el ascenso directo Lo veo bastante difícil Y eso que lo que digo de la directiva era acabar en mitad de tabla, creo Pero claro, es lo que dije con la progresión de los jugadores Yo pensaba que íbamos a aspirar a más Y se ha demostrado que aspirábamos a más Bueno, por aquí estos jugadores Bueno, Puchini sí me interesa, el resto no El resto son jugadores que he subido del filial Que ya vimos al final del episodio anterior Que había llegado el informe y todo eso Y han subido, los he puesto a la venta Y listo, voy a la espera de recibir ofertas Spectre Junior derrocha clase Siempre, siempre Y eso que no ha marcado, creo Esa oferta del Perú tendría que rechazarla Ya dije que seguramente para el mundial veamos algo Pero para esta temporada no vamos a tener nada con las selecciones De momento los jugadores son muy jóvenes No tienen mucha media Es momento de que progresen Pero no de meternos a competir internacionalmente Almería Racing en el estadio de los Juegos del Mediterráneo Doblete de William Toca a Runcho, pulmón que se lesiona ¿Otra vez? ¿Cuánto tiempo? Dos días, vale Es una lesión sin importancia Pero otra lesión grave Yo creo que ya sí que sí Lo habría dejado fuera del once No por decisión mía Ya por progresión de los mismos jugadores Chino sube de media Tiene ya 78 Spectre Junior está a punto de llegar a 80 Y bueno, pues poco a poco tío Poco a poco hay que ir mejorando nuestros jugadores La oferta de Perú Con todo cariño a los peruanos Tiene que caer El Villarreal hace oficial la llegada hasta que fusa Cubo Pero bueno Pero bueno Pero bueno, ¿y esto? ¿Qué era el tuito, no? Cubo al Villarreal Bueno, se venía hablando, ¿eh? Se venía hablando de Cubo al Villarreal Ya es oficial Ojo, ¿eh? Buen destino para Cubo, ¿eh? Me parece un buen paso adelante Va a disputar la Europa League Con el Villarreal Y veremos si es importante Porque el Villarreal tiene jugadores de mucha calidad En la zona ofensiva Con Gerard Moreno Con Samu Chubuece Ojo Ojo Veamos a Ontiveros creo que también, ¿no? En Punta Paco Alcácer Tiene muchos jugadores de calidad en zona ofensiva el Villarreal Es un reto duro para Cubo El ganarse la titularidad allí, ¿eh? Ojo Ojo a eso Pero sin duda es un destino interesante El Villarreal va a disputar tres competiciones Con la Europa League Así que entiendo que Cubo Bueno, y entiendo que es una petición de uno a Emery Y que estará todo muy hablado Y que Y que Cubo tendrá minutos allí Me parece muy interesante, ¿eh? Muy interesante el año que viene el Villarreal También parece que va a fichar a Parejo y a Coquelán Ojo al proyecto del Villarreal, ¿eh? El Villarreal es un equipo que a mí siempre me ha gustado Y Y ojo al proyecto que está Que está formando para la próxima temporada Que disfrutará esa Europa League Vamos contra el Sporting En ese partido de Liga Vamos a volver ya un poco aquí a la partida Y Bancho que sigue en ese extremo derecho Y toca a Runcho que es el que en este momento de la temporada Y está tirando del equipo Spectre Junior Que había tenido ahí un repunte brutal Y de repente se ha apagado De repente se ha apagado Tres partidos y No ha visto puertas Se ha apagado Spectre Junior Que esperemos que con esta subida a 80 de media Se vuelva a activar Esperemos que vuelva arriba Y que Pueda tirar del equipo En estos partidos que vienen Tocar Runcho de momento lo está haciendo muy bien Está tirando del equipo Y creo que es el jugador que voy a poner a entrenar Ahora mismo en cuanto vaya En cuanto que Spectre Junior ya ha subido Y ya va a dejar un hueco libre En esos entrenamientos También tenemos ahora dentro de poco El parón de selecciones de marzo Ojo a eso que perderemos a varios jugadores Espero que Spectre Junior no vaya con la selección No me gustaría que fuese con la selección Malaga Racing Malaga si no me equivoco Que fue el primer rival de la serie Ahí demostramos que éramos candidatos a todo Y ahora confirmamos que estamos ahí Y que vamos a luchar Por el ascenso directo E incluso por la liga Hasta el final Chino ha marcado Tocar Runcho fallado un penalti Y después Gars Ha marcado Otro Hemos tenido dos penaltis a favor Solo uno ha ido dentro Pues son 10 puntos ya Son 10 puntos ya Respecto al Zaragoza Ojo que ya son unas distancias Que difícilmente va a remontarlas El Zaragoza Muy difícilmente va a remontar el Zaragoza Las distancias que tenemos en este momento Tocar Runcho A entrenar A subir de media Que está cerca de 80 Al igual que Chino Chino Tocar Runcho Ahora mismo son los dos más cerca de Subir a 80 de media Cuando con ellos Tienen que subir todavía Pues prácticamente todos los jugadores Drio Que quiere Que quiere irse Problemas Problemas de falta de minutos Es que la segunda división Es lo que tienes Es que si vamos a partido por semana Pues es muy difícil Dar minutos a A los suplentes Tío Y más si cada vez que juegan pierden Es que se me quitan las ganas De poner a los suplentes Y cada vez que juegan pierden A ver que podemos apañar De aquí al final Hay algún partido entre semana Porque si no lo hay Es que no hay ninguno Es que no hay ninguno Y claro Es que nos estamos jugando El ascenso directo Es que Y lo he dicho antes Que Cada vez que juegan los suplentes Es perder puntos Con un empate o con una derrota Pero es perder puntos Es muy difícil Es muy muy difícil Bueno acabo de Fichar a todos estos jugadores Vamos a subir al primer equipo A todos los que pueda Que son básicamente Todos los que tengan más de 15 años Y nada Pues todos transferibles Y a venderlos en cuanto pueda Ya he vendido un par de ellos Pero Ahora está costando un poco más También hay que decir Que claro Al mandar Tres objeadores Pues Tenemos Más jugadores Y es más difícil Venderlos a todos Antes solo subía uno o dos Uno o dos Si se pueden vender en un mes Pero Ahora tenemos bastantes jugadores De hecho estamos a punto De llenar el equipo Y Y no No podemos vender a tantos Tan rápido En tan poco tiempo ¿Continuará la racha de victorias? El objetivo es ese El objetivo es que continúe Y si ganamos al Zaragoza Que ahora a quien nos gusta 10 puntos Dejarlo a 13 ya Casi que sentencia El ascenso directo Casi que sentenciaría El ascenso directo Ganar Al Zaragoza Y dejarlo a 13 puntos Vamos a enfrentarnos a ellos En un partido en casa En el Sardinero ¿No? Es el estadio del Racing Racing Zaragoza Con Ivancho Que sigue jugando en ese extremo derecho Y con un partido Que vamos a ver Que vamos a ver Que vamos a ganar Por 3 goles a 1 Al Zaragoza Vuelve el extra junior Ya con 80 de media Toca roncho de penalti Que está tirando el carro Y Garth Que también tuvo Sobre todo un muy buen comienzo de liga Ya después se ha pagado un poco Pero Está apareciendo ahora Para marcar los penaltis Que alguien tiene que meterlo Con esta victoria Dejamos a Zaragoza A 13 puntos En la clasificación A 15 se encuentra también El rayo vallecano Así que ya esto Pinta Pinta muy bien Huele a primera Huele a primera división No sé que conseguiremos en primera Cuando lleguemos La verdad es que no lo sé No sé cuál será nuestro objetivo Cuando lleguemos a primera Que vamos a llegar Pero Es que no sé Mitad de tabla Es que Creo que no vamos a poder competir Por Europa En la primera temporada Creo que no vamos a tener equipo Para competir por Europa Porque tenemos algún jugador De 80 Pero Estamos hablando de competir Por Europa Creo que Creo que no estamos todavía En ese punto No sé cuál será el objetivo No sé cuál será el objetivo Sobre todo de la directiva No sé qué me interesa Saber Qué locura nos va a proponer Porque normalmente La primera temporada Es realista Pero a partir de la segunda Se pierden A partir de la segunda temporada La directiva Se suele perder bastante Y suele proponerte objetivos Poco realistas No sé Yo creo que el objetivo Será acabar en mitad de tabla Bueno, Numancio Racing Sumamos otra victoria más Doblete de Spectre Junior Que parece que se ha activado De verdad Y tres puntos más Que sumamos en esta lucha Por la Liga Ojo Que le metemos siete al Girona Ojo Que le metemos siete al Girona A falta de Once partidos A falta de 33 Puntos Que quedan, ¿no? Vida Sube 77 Y todos contentos Once partidos Son los que quedan ahora Como esos once partidos Que quedaron cuando Tuvimos el parón En la Liga Española No sé si en segundo También eran once jornadas Las que quedaban En primera, sí Botel Mejorado Bolivia Y la India De momento No estoy interesado En ser seleccionado Para el Mundial, sí Tenemos al Lugo Como rival Lugo Lugo que Nos sacó un empate Puede ser Creo que sí Diu quiere un traspaso Ojo a la bajada A la valoración de Manager Ojo a la bajada A la valoración de Manager Bueno, ¿qué queréis que te diga? Pues Paso Paso de la valoración de Manager Porque eso no vale para nada A ver Se me ocurren opciones Para que los suplentes Se quejen menos Si es que jueguen Por ejemplo No sé Cuando ya esté la liga decidida Mira, que jueguen este partido Saco siete puntos Al segundo Saco No sé cuántos También Al Rayo Y a Zaragoza Suplentes Juega de perder Gracias Lugo Ganamos Ganamos al Lugo Con los suplentes Pero bueno Pero bueno ¿Pero qué ha pasado aquí? Con gol de Oli Bandus No sé si su primer gol Creo que sí Porque los suplentes no Es el primer partido que ganan Un gol de Oli Bandus Otro de Jesus Y ganamos al Lugo Ganamos al Lugo Oye, pues Pues bien Pues bien Y yo que me alegro Y yo que me alegro De este Hecho histórico Que acabamos de vivir Ojalá Se den más resultados así Ojalá, tío Para eso tengo que darles Más oportunidades Y sobre todo Tienen que ganar más partidos Que Han jugado cuatro Y se lo han ganado este Eso también es un detalle A comentar Seguimos vendiendo jugadores Creo que hemos vendido tres Y estamos Con dos ofertas aceptadas Por todos los más Así que perfecto Perfecto Con todos estos jugadores Que vayan saliendo Que vayan dejando dinero Y ya está Vale, problemas Nuevos problemas Surgen nuevos problemas Porque Perdemos a vida Lateral derecho titular No perdemos Perdemos otra vez A cinco jugadores Pero esta vez En vez de ser el matador Que está lesionado Perdemos a vida Lateral derecho Esto implica Que perdemos a tres laterales Vila, Torres y Datante Y que tienen que jugar Pues el lateral izquierdo Suplente Y el lateral reserva Eso es lo que implica Vi lo que ya va Con la selección argentina Bueno, o sea Está haciendo buena temporada ¿No? Me entiendo Para estar con la selección Supongo que está haciendo Una buena temporada Con nuestro equipo Es que imaginaos Es que Está yendo Con la selección argentina Estando en segundo división No es ninguna tontería Bueno, estos partidos Creo que sin perder No sé si sin perder O son ocho víctores consecutivas La cosa es que venimos en racha La cosa es que venimos en racha Y que nos ofrecemos al Girona Uno De los candidatos al ascenso Por supuesto Lo vemos que está Segundo a siete puntos Tiene ocho de ventaja Respecto al Rayo Nosotros quince Nosotros tenemos quince En este momento Zaragoza ha perdido puntos El Rayo se ha puesto tercero Y ahora mismo nos separan Quince puntos del Rayo Siete del Girona Un Girona Contra el que perdimos En la primera vuelta Es uno de los equipos Que nos ha hecho perder Con los titulares De hecho No sé si De hecho diría Es la única derrota De los titulares El partido de la primera vuelta Contra el Girona Pues vamos a ver Si hemos mejorado lo suficiente Como para ganar en la segunda Girona Racing En Montilivi Ganamos Con gol de chino Y demostramos Que somos Los verdaderos Campeones De esta liga Smart Bank De esta segunda división Española Ahora mismo Nos separan Diez puntos Del Girona Y quedan Apenas Nueve partidos Quedan apenas Nueve partidos Veintisiete puntos En juego Con diez de ventaja La liga no se nos va a escapar La pregunta es ¿Cuándo la vamos a ganar? La pregunta ahora mismo es ¿Cuándo vamos a ser campeones? Pues si seguimos Con pleno de victorias Y también sigue el Girona Nos hacen falta Claro, espérate El Golaverás Particular ¿Cómo ha quedado? No sé cómo ha quedado El particular Creo que no Creo que ha quedado Empatado El particular Creo que el particular Ha quedado empatado ¿Y el general Cómo está? ¿El Girona ha empatado? Uy, chicos Chicos El Girona ha empatado Vale Bueno El general Lo tengo claramente Ganado por veinte goles Nos separan ahora mismo Nueve puntos Si ya no son doce Si ya no son doce puntos Así que podría ganar la liga Cuatro jornadas antes Es decir Que ganando este partido Al Tenerife Me quedarían Otras cuatro victorias Para ser campeón Eso es lo que dicen Los números Claro Eso siempre Y cuando No me remonten La diferencia de goles Pero es que hay veinte goles De diferencia No creo que eso ocurra Vale Se nos plantean problemas Para este partido Se nos plantean claramente problemas Para este partido A ver cómo empañamos esto Uttini De lateral derecho En la izquierda El reserva Wilt Y en las bandas Drio va a jugar en una Y Sevitas Que es el reserva En la otra Porque claro Claro, claro No perdíamos al matador Que es el extremo titular Pero si perdemos a Ivancho Que es el suplente Que es el que estaba jugando ahora Porque el matador está lesionado Bueno Vamos con Dos suplentes Dos reservas El resto son titulares Un partido con Unas cuantas bajas Con unas cuantas bajas Una por lesión El resto Por compromisos internacionales Y con cuatro jugadores No habituales Vamos a jugar contra Tenerife En casa Y vamos a ver Claro que sí Con gol de Huito Con gol de Gars Y con gol de Spectre Junior De penaltis No sé quién es ¿Quién es el lanzador De penaltis, tío? Porque hay veces Que los tira Spectre Junior Otras veces Gar Otras veces Los ha tirado Tocarruncho Hay algún criterio Muchos me decís Que es Por el atributo De penaltis De los jugadores Eso Lo podemos confirmar 69 en penaltis Gar Tiene 67 Spectre Junior Tiene más Tiro Carruncho Tiro Carruncho 78 Que raro Que Spectre Junior Siendo delante De los centros Tenga tampoco En penaltis Es raro Me resulta Extraño Pero bueno Vamos a recuperar Aquí A los que ya Nos han estado Con la selección Y todo listo Para seguir Con nuestra Liga Smart Bank Aún partido Menos De ser campeones Antes Nos quedaban Cinco Ahora nos quedan Cuatro partidos Para ser campeones De esta segunda división Drio Que me quieras dar las gracias Por las oportunidades Vale Se le ha quitado la tontería Gracias Perfecto Se le ha quitado la tontería A mi se me ha quitado la tontería También de la evaluación de manager Lo que no sé Es que hay veces Que esto se raya un poco Al jugador se le quita la tontería Ya empieza a estar contento otra vez Pero no se le quita el Traffery Quest Voy a comprobarlo Voy a comprobarlo Porque no sería la primera vez Que pasa eso No sería la primera vez Que el jugador Deja de estar descontento Pero sigue con el Traffery Quest Traffery Quest Ah, bien Bien, bien Me ha dejado quitando Bien Bien, bien Vale, perfecto Lo bueno es que No tenemos que renovarnos No hay nada Así que tampoco hay mucho problema Llega el último informe De los ojeadores Cuatro meses de lesión Raúl Bueno, era el quinto central Es una pena No me lo voy a alegrar Pero dentro de que es una lesión gravísima Otra lesión de cuatro meses Hemos tenido Tres lesiones de cuatro meses Tres lesiones de cuatro meses Ojo Ojo Que al juego se le va de las manos Ojo Porque al juego se le va de las manos Bueno Dentro de que es una lesión de cuatro meses Y es algo grave Y no quiero que la tenga ningún jugador de la hipo Mejor que la tenga el central reserva El central reserva O cualquier reserva en general Así que nada No será una baja Demasiado importante Vamos a Vamos a Vamos a Poner transferibles A los jugadores que acabo de subir Al primer equipo Que son Estos de aquí Víctor Jiménez Isidoro Sepúlveda Federico Volati Adrián Villalba Y por último Francisco López Y con esto tenemos Cuarenta y siete jugadores Solo hay hueco Para cinco más Esto ha acabado Cuando digo esto Digo la red de jugadores Pero la voy a poner otra vez La voy a poner otra vez La vamos a poner nueve meses Y ya está No sé si mandarlos otra vez a Argentina y México Sí, total Lo voy a mandar a Argentina Total Si es que Da igual donde los mande En México costaba menos ¿Quiere decir que Saco menos jugadores de calidad En México? ¿O qué? No sé si os habéis fijado Pero en México costaba menos Poner la red de jugadores No sé por qué será Ni idea Bueno, la cosa es que Estos jugadores Los estamos sacando Para venderlos Así que la verdad Que me voy a quedar sin sitio En el primer equipo Pero hay muchos Que ya están vendidos Para la próxima temporada Y los que no pueden subir A primer equipo Se quedan en el filial Y no sé Irán progresando Irán subiendo de media Y los podré vender más caros Así que Es todo positivo Bien Yerona ha jugado y ha ganado Pero yo sigo estando A cuatro victorias A ser campeón Ponferradina Razi Vamos a por el partido Y vamos a por otra victoria más No Sorprendentemente No ganamos a Ponferradina Que ha marcado Kache En el 80 Pues Kache Te lo podrías haber ahorrado Te lo digo de verdad Te lo podrías haber ahorrado Contratamente Porque estoy aquí abriendo Mi botella de agua Y estoy reponiendo mi voz Porque es el tercer vídeo De esta serie Que grabo seguido Esto si me veis Con la misma apariencia Es porque No os estoy grabando seguidos No es por otra cosa Sé que no he negociado Ninguna oferta Pero Págame por lo menos Los 60 de valor Que tiene jugador Me quieren pagar Me quieren pagar Mil euros menos No No Como mínimo Lo que vale el juego Bueno Ese empate Contra la punferradina Hace que Seguramente Vayamos a tener que esperar Una jornada más Para ser campeones No hay ningún problema De hecho el ascenso directo Tiene que estar ya a punto Tenemos 12 de ventaja Respecto al rayo Al rayo Al que dan 6 partidos Son 18 puntos Bueno Todavía está ahí Hay partido contra el albacete A ver el calendario Que me dice Albacete Extremadura Elche Pues la brada Huesca, huyedo y rayo Me he sacado suplentes Venga suplentes Os voy a dar una oportunidad más Venga Habéis jugado antes Habéis ganado antes Sorprendentemente No esperaba una victoria vuestra Tenéis otra oportunidad ahora De ganar al albacete Perdéis contra el albacete Bien Si es que Si es que Si es que Si no conseguimos mejores números en liga Es porque he sacado los suplentes En muchos de los partidos Eso Tenedlo clarísimo Tampoco me preocupa No es mi objetivo Hacer 100.000 puntos en segunda Mi objetivo es ascender a primera Y tener a la plantilla contenta Es el objetivo Vale El doble objetivo Y de momento estamos Consiguiéndolo Así que Tirando con Con lo que podemos Y con nueve de ventaja Respecto a Girona Que tampoco ha ganado su partido Ha empatado Así que perfecto Vale El siguiente será contra El Extremadura El Extremadura Que Pues seguramente está En los últimos Y quizá aquí Pues habría venido bien Sacar a los suplentes Pero Si no los he sacado Si los he sacado antes Si no ahora Es porque este partido Lo veía de visitante Y pensaba que iba a ser más difícil Pero Visto lo visto Quizá Los suplentes Habrían ganado A la Extremadura Y Y los titulares Habían ganado claramente A Albacete Albacete contra Que por cierto No hemos ganado En esta temporada Porque los dos partidos Los han jugado Los suplentes Y ninguno Los han ganado Gol de Spectre Junior Doble de Chino Otro gol de Gars 0-4 Goleamos Volvemos a las victorias Volvemos a la normalidad El Girona pierde Está a 12 puntos A Girona Le quedan 5 partidos A Girona Le quedan 5 partidos Es decir 15 puntos de juego Y yo ahora mismo Tengo 12 de ventaja Si yo gano Soy campeón Si gano El próximo partido Seremos campeones De liga No matemáticamente Porque Girona Todavía podría alcanzar Siempre que gane Su partido Claro Pero Con una diferencia De goles Que prácticamente No puede remontarme En cuenta de excesión Por el Tortuga Yo creo que ya no Ya no Ya no es cedible Lo quiere Girona Lo quiere Girona Cedido para Su regreso a primera Bueno, bueno, bueno Espérate Espérate Que estoy hablando yo aquí Del regreso a primera de Girona El Zaragoza Se ha puesto a un punto Y el Rayo Con un partido menos Tiene 3 puntos menos E incluso No pierdo Con un partido menos Solo tiene 4 puntos menos Ojo Ojo Porque nosotros Nosotros ya somos Equipos de primera A ver Tengo 13 de ventaja 15 de juego Hay todavía No soy equipo de primera Pero vamos Es que voy a ser Equipo de primera Y campeón Al mismo tiempo Va a ser al mismo tiempo Con el siguiente partido Siempre que lo gane El siguiente partido Que es contra el Elche Y es el partido Que nos va a llevar A primera Y a ser campeones De la Liga SmartBank Ojo Porque es partido clave Es partido histórico Es partido para que jueguen los cintulares Evidentemente Y es partido para Para celebrar Tío Es partido para celebrar Claramente Teníamos rueda de prensa antes A ver Supongo que hablarán Sobre esto Algo nos contarán Muchas gracias Por su tiempo Os queda una victoria Para ascender ¿Crees que estaréis de celebración Después en el próximo encuentro? No tengo dudas Esta temporada Vamos a subir Eso está claro Y yo creo que va a ser También en este partido Tu equipo tiene tantas veces De triunfos con el rival Por supuesto Estamos ahora victoria De ser equipo de primera Y de ser campeones Que al final Los equipos de segunda Tampoco Creo que tampoco Se celebra tanto El ser campeón de segunda Como el hecho de ascender ¿No? Al final Ascienden tres equipos Y yo creo que lo celebra Tanto El que sube en el playoff Como el que Acaba siendo campeón de segunda Yo creo que sí No sé Lo hablo desde fuera ¿No? Porque No soy yo aficionado De ningún equipo Que haya estado En esa situación Pero yo creo que Se celebra todo igual Bueno Racing Elche Vamos al partido El partido que nos puede llevar A primera división El partido que nos puede hacer Campeones en la Tiga Smart Bank Y el partido Que con un gol de chino Y otro penal Te he fallado Por tocar runcho Que será el que mejor Atributos tiene Pero no mete a uno Con el penal Y fallado Y con el gol de chino Somos equipo De primera división Y estaremos De la próxima temporada En la Liga Santander Pues bien Pues muy bien Estaremos en primera Y solo queda a ver Quien nos acompaña Hay Cuatro equipos Que como mínimo Tienen asegurado el playoff Rayo, Zaragoza Obvio de Girona Y después hay otra plaza Ahí que todavía está Ahora mismo está el Málaga Pero puede colarse El Albacete El Cádiz El Deportivo Incluso el Almería O las Palmas Podrían entrar todavía Por punto Muy difícil Pero podrían entrar Matemáticamente Aún tienen opciones Nosotros vamos a ver Ya hemos acabado la temporada Quedan varios partidos Vamos a sacar a los suplentes Ahora en alguno Para Para que se callen Para que tengan minutos Y se callen un poco Y Y ya está Intentaré llegar a 100 puntos Ya como objetivo final Quedan cuatro partidos Ganando uno Y empatando otro Vamos a llegar El Racing continúa Su carrera por el título Realmente Soy campeón ya Bueno Matemáticamente Me falta un punto Esto pasando Actualización de no sé qué Recuperado el matador Mira A buenas horas Cuando ya somos campeones A ver Mejor tarde que nunca Ya el título O bueno El ascenso está celebrado El título de campeón no El título de campeón no Pues mira Va a poder celebrar Que somos campeones En el campo Hay partido contra Fuella Brada Antes del partido Tengo sitio para subir A cinco jugadores Solo hay dos que puedan subir Así que tampoco Nos vamos aquí a liar mucho Solo pueden subir estos dos Solo suben estos dos Nos ponemos transferibles Y vamos directos A por ese partido Que nos puede hacer Campeones de liga Tengo pensado sacar A los suplentes aquí No sé si van a ganar Si van a perder La rueda de presas Será porque somos campeones No, porque vamos a ser campeones Un punto del próximo encuentro Se aseguraría el primer puesto Bueno, pues eso Oye, pues temporada muy rápida Más para mí Que me he grabado El episodio 2, 3 Y este cuarto Seguidos Y nada, pues Primera temporada De SDS de Spectre Es muy, muy rapidita Y muy buena Muy buena, ¿no? Muy buena Porque al final Vamos a acabar siendo campeones Vamos a jugar Contra el Fuella Brada Y nada, pues Suplentes Adelante Intentad sumar un punto Bueno, suman tres Suman tres, claro Ha marcado SJ Ha marcado Puccini Y con esta victoria Ahora sí Somos campeones De la Liga Sbarbank Con 99 puntos Podrían haber sido muchos más Pero no tenía intención yo De ir a por ningún récord de puntos Simplemente queríamos ascender Y que el equipo Estuviese bien Que el equipo No se enfadase mucho Con esta victoria Somos campeones Vamos a reajustar esto Porque el matador Ya para el siguiente partido Quiero que vuelva Y lo vamos a poner ya por aquí Y Bancho Que vuelve a ese 11 suplente El matador Entra en el titular Y al final Pues creo que no ha habido Ningún sorpaso Ningún jugador Suplente Que haya acabado Con más media Que uno titular Creo que no No se ha dado ningún caso Creo que no se ha dado ningún caso Sobre todo Se va a empezar Claro Al final Ahora es complicado que se ve Porque yo estoy entrenando A los jugadores Y si yo estoy entrenando A los titulares Pues va a ser imposible Si son los que más juegan Han empezado con más media Y encima los estoy entrenando Es casi imposible Que los suplentes los alcancen La diferencia va a estar Cuando ya estos jugadores Titulares lleguen a 80 de media Yo empiece a entrenar A los suplentes Y ahí se va a ver La progresión de verdad Y ahí se va a ver ya Quien empieza a destacar Y quien puede hacerse Con el hueco de titular También son clave las lesiones ¿No? Hemos tenido varias lesiones de gravedad Durante esta temporada Y por ahí pues Se han generado huecos Por donde se han podido colar Algunos jugadores Y hay algunos suplentes Que han jugado bastante Por lesiones De los jugadores titulares Y Bancho por ejemplo ahora Ha tenido un tramo Muy largo de titular También Drew Tuvo un tramo largo De titular Por los centrales ¿No? Solo Gurren Y Briogan Rodríguez Han tenido tramos largos De titulares Por las lesiones Que ha habido Vale Pues Hay partido contra Huesca Hay partido contra Huesca Somos ya campeones Vuelve el matador Después de Una lesión bastante larga Han sido cuatro meses de lesión ¿No? Pero sí Bueno Pues Racing Huesca 3 a 0 Con doblete del matador Joder El matador Como vuelve No Vuelve aquí a A matar A matar A marcar Y a celebrar Con más de 100 puntos Que somos campeones Ojo que al final Saúl Berfón Ha acabado Va a acabar como Pichichi A no ser que Spectre Junior Espavile A ver La liga está ganada Ya no hay nada que ver Podríamos Dejar como objetivo final Que Spectre Junior Fuese Pichichi Podríamos dejarlo como Objetivo final No sé No sé cómo lo veis Quedan dos partidos Ojo porque se ha metido Cádiz en el playoff Yo que me alegro de eso Pero viendo el nivel Del resto de equipos Veo difícil que Cádiz Acabe ahí El Girona se mantiene El Girona se mantiene Y nosotros ahora jugamos Contra el Oviedo Víctor Jiménez No sé quién eres Pero te voy a vender Lo del Tortúa Yo creo que lo he quitado Descendible Yo creo que sí Sinceramente no voy a ir A la rueda de prensa Me da pereza Para decir tres tonterías Paso Y ya somos campeones Ya no hay nada al juego No hay nada al juego Más allá del playoff Y yo no me lo estoy jugando Se lo está jugando el Oviedo Por ejemplo Entre otros Oviedo Racing Vamos a por ese partido Donde colegamos Donde Spectre Junior Marca No marca a Saúl Berjón Que ahora mismo El Pichichi de la liga Así que Spectre Junior Está a un gol De empatar en el Pichichi A dos de ser Pichichi En solitario Si es que Saúl Berjón No marca en la última jornada Molaría un hat-trick 30 goles Pichichi Y todos contentos Molaría Toca runcha 80 Chino 80 33 minutos Que llevamos el vídeo Me acabo de dar cuenta Pero solo queda un partido ¿Vale? Solo queda un partido Vemos las estadísticas finales Y con eso acabamos el episodio Espero no pasarme mucho más De los 35 Entre 35 y 40 Va a durar seguramente Vale Oferta por el Tortuga retirada Muy bien No me pares para esto No me interesa Hay partido contra el Rayo Americano Tercer clasificado Ojo porque Girona Ya es matemáticamente Equipo de primera también Y el playoff Pues bueno Rayo Oviedo Zaragoza Y si Cádiz gana su partido Pues Cádiz Vuelta por Villalba Vamos a aceptar La cantidad de jugadores Que hemos vendido Increíble Y último partido de la temporada Vamos a por ese Pichichi De Spectre Union Que es lo único Que queda allá en juego Brasil Rayo Vallecano Veamos No sé Necesita marcar Al menos un gol Marca 2 Marca 2 Ganamos 4-1 Ha marcado Demon también Ha marcado Tocarunzo Advíncula Para el Rayo Vallecano Y con esos 2 goles ¿Qué? Con esos 2 goles Con esos 2 goles Con esos 2 goles Acaba como Pichichi En solitario De la Liga SmartBank Con 29 goles Pues con esto Bueno Ya esto de los entrenamientos Ya lo iré haciendo yo Fuera de cámara Acabaré la temporada Venderé todo lo que pueda vender Y poco más que comentar Por aquí acaba esta primera temporada De ese Pichichi En este modo carrera De suscriptores Hemos conseguido el ascenso Polgadamente Con 18 puntos de ventaja Respecto al tercero Y con 12 Respecto al Girona Segundo clasificado Muy buena temporada Del equipo Vamos a ver Rápidamente las estadísticas Primero del equipo Y después las individuales Yo me pongo arriba Para no tapar Y vamos a ver Temporada con 48 partidos 37 victorias 4 empates 37 derrotas Aquí también cuenta Torreda en pretemporada Y la culpa del rey 109 goles a Thor Y 33 en contra Buena temporada en general El objetivo era acabar En mitad de tabla Y hemos acabado Siendo campeones Y sobrado La verdad Eso por un lado Por otro Pues bueno Las valoraciones del equipo Las podéis ver por aquí En general Pues han progresado Todos bien Garth por ejemplo Que no lo he tenido entrenando En ningún momento Pues ha progresado bien Pulmón por ejemplo Con 25 años Pues si que le ha costado más Y si que seguramente La próxima temporada Va a perder el puesto Pero bueno Pues así está de momento El 11 titular Con ya gallo jugador de 80 Y alguno más Que subirá de aquí A que acabe la temporada Porque tened en cuenta Que estamos en mayo Y hasta el 1 de julio Pues queda tiempo Eso por aquí Y por último ya Ver un resumen De estadísticas De la temporada Bueno pues Gran temporada Gran temporada Los suplentes Bueno pues No sé cuánto han acabado jugando Pero Mira 23 partidos Ha jugado Puccini No está ni tan mal SJ ha jugado 16 Diego ha jugado 27 Oye al final Los suplentes Pues han jugado sus partidos No sé si han debutado Pocos La verdad es que eso Tendría que haberlo mirado Tendría que haber mirado Si han debutado todos Pero parece que sí 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 Han debutado Han debutado todos Han debutado todos Y eso es También lo importante Que Aunque haya jugado poco Joder es que el tercer portero Es muy complicado El tercer portero Es muy complicado Si lo hubiese sabido La última jornada Lo habría puesto Pero no sé No he caído No he caído Bueno igualmente El resto de jugadores Sí han jugado Todos los jugadores de campo Han jugado Y los dos porteros Y bueno Estas son las estadísticas Los que más han jugado 41 partidos Máximo oleador Spectre Junior Con 30 goles 16 para Gar 15 toca runcho 14 el matador 10 chino En asistencia Con 9 toca runcho Gar 7 para el matador 6 para el chino Spectre Junior 5 para el panzer Y por último El tema de las porterías Acero Que lo tenemos por aquí Esto es Lo que nos ha dejado Esta primera temporada Del S de Spectres Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Esta Primera temporada Y en todos los días Pues tendremos que comienzar La segunda No va a ser en directo Porque no tiene sentido Hacer un comienzo en directo De esta serie Porque no hay fichajes No hay ventas No hay nada Y simplemente pues es Jugarlo Y que vosotros lo veáis Yo dejo este episodio por aquí Espero Que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós